Otro corazón de tierra, baje mañana por el lunes, por este Zoom, gracias a ustedes. Así que, Rome, tierra, ratara, vamos a votar. Vamos, vamos. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a Maripilli pidiendo votos para Rome en el gimnasio. Y es que comenta que definitivamente quiere ver volver a su nene, a Rome, el día lunes por esas escaleras. Entonces pide votos sin parar para Rome, que son tierra, que son los únicos dos de tierra que quedan. Entonces que obviamente los quieren hasta la final, quieren llegar a la final. Y por eso es que pide votos para Rome en esta ocasión. Y bueno, ya veremos la eliminación el día lunes. Pero mientras tanto, pues aquí está ya Rome en el gimnasio agradeciéndole a Maripilli por los votos que él está consiguiendo de los boricuas del team Maripilli. Pero bueno, vamos a seguir escuchando un poco lo que estuvieron diciendo aquí en el gimnasio. Y pues ahí dice que está el huracán Boricua y que voten, voten, voten para salvar a Rome en esta ocasión. Y pues ya Rome da las gracias. Y es que aún así, aunque no pidiera votos, ya hasta el momento hay demasiado apoyo para Rome en todas las encuestas. Se puede apreciar como Rome tiene la mayoría de las votaciones. Pero bueno, vamos a ver un poco más de todo lo que está pasando aquí en la casa de los famosos. Con respecto a la nominación. Vamos a ver desde el inicio este mensaje que dio Maripilli aquí con el público. Aquí están en el gimnasio. Y es cuando llega Maripilli a dar ese mensaje. Bueno mi gente, Team Maripilli, Team Uracán Boricua, voten por este hijo mío. Gracias, gracias. Rome, sigan votando. Y pues ahí es cuando dice que voten por su hijo, por Rome. Y es que cabe mencionar que van los fans a gritar el día de hoy demasiado. Ya fueron a gritarle ahí a Maripilli, fueron a gritarle a Rome, fueron a gritarle a Leska. Ahí están los videos en el canal. Fueron a gritarle a Leska que se equivocó en sus cálculos. Que porque del Team Tsunami nadie votó por ella. Ni del cuarto agua. Y que si no le creen, que le pregunte a su hermana Bárbara. Y es que como sabemos, a Leska está más que claro que estaba tratando de jugar con los dos equipos. Precisamente a quedar bien con ambos para que no la nominaran. Y pues bueno, le salió contraproducente. Porque ahora ya todo el público sabe la clase de persona que es a Leska. Que juega con los dos equipos con tal de protegerse. Y pues ya se lo hicieron saber por medio de los carritos que van y gritan. Pero bueno, déjame saber en los comentarios qué opinas al respecto de toda esta situación. Vamos a verlo a continuación. Vamos a ver qué opinan en los comentarios. Y ahí dice Maripilli que son tierras que no necesitan un cuarto para representarse. Estamos aquí dos de tierra para la final. Y necesito que mi otro corazón de tierra baje mañana por el lunes por ese zoom. Y bueno, es lo que dice que necesita que Rome baje el día lunes por ese zoom. Por ese zoom, gracias a ustedes. Así que Rome, tierra, ra, ra, ra. Pero bueno, déjame saber en los comentarios qué opinas al respecto de Rome y de Maripilli. Que pues vaya en esta ocasión ahí los vemos muy entusiasmados pidiendo votos para Rome. Y pues vamos a ver qué opinan aquí.